El día de hoy estamos acá en el Parque Metropolitano con esta iniciativa del voluntariado de Bacurú, en donde estamos reunidos con nuestros clientes, con nuestros afiliados, para mostrar un poco más que Terpel va mucho más allá de la venta de combustibles, somos realmente un aliado país y estamos tratando de entregarle al planeta parte de, o tratando de recuperar parte de la huella de carbono que las mismas actividades industriales en nuestro país y en el mundo puedan generar. El día de hoy la actividad ha sido espectacular, hemos tenido la oportunidad de participar de una siembra de árboles, contribuir al medio ambiente y sobre todo creo que es un fiel ejemplo del compromiso que tiene Terpel como marca con el país y no solo Terpel como marca, sino su equipo de trabajo, donde hoy en día se han reunido decenas de trabajadores, afiliados, comisionistas, a aportar su granito de arena al medio ambiente y al cuidado de Panamá. ¡Voluntario terpel en la superficie de Panamá! ¡Sí!